¿Sabías que en la costa del Perú habitan las poblaciones de aves marinas más densas y abundantes del planeta? Las aves marinas dividen su vida entre la tierra y el mar. En la tierra, las aves descansan, seleccionan a su pareja y a su nido, se reproducen, alimentan a sus pichones. Y en el mar, las aves básicamente se alimentan. Punta San Juan es una península de 54 hectáreas ubicada en Marcona, la cual está protegida por un muro de concreto. A mediados de los 40, surgió una iniciativa del Estado peruano para promover la permanencia y reproducción de las aves marinas, con la intención de obtener más guano para uso en la agricultura peruana. Se construyeron muros en varias puntas en la costa del Perú. Lamentablemente, con el paso de los años y falta de mantenimiento, los muros se deterioraron o cayeron. En 1979 se fundó el programa Punta San Juan, un programa de investigación para la conservación marina. Gracias al trabajo de los investigadores y sus colaboradores, se consiguieron donaciones internacionales para reparar y mantener este muro, brindando protección a las aves de Punta San Juan de las perturbaciones en tierra. La población creció y en el 2009, Punta San Juan se vuelve parte de un área natural protegida. Punta San Juan hoy alberga la colonia más grande de Perú de pingüinos de Humboldt, y es uno de los 10 sitios de reproducción en Perú más importante para otras aves marinas. Por ello, se viene desarrollando un proyecto de investigación con las principales aves marinas costeras que habitan en Punta San Juan, con el objetivo de evaluar el uso del hábitat marino, el comportamiento de alimentación y la composición de la dieta de estas especies. Para esto se les colocó aparatos de sistema de posicionamiento global, GPS, para registrar distancias de vuelo y profundidad de buceo durante sus viajes de alimentación. Se trabajó principalmente en tres especies de aves marinas, pingüino de Humboldt, cormorán guanay, piquero peruano. Para poder lograr esto, se visitó la zona de anidamiento de cada especie, y se colocó de manera temporal un GPS durante uno a dos días. Los siguientes resultados nos muestran la distancia mínima, máxima y el promedio del recorrido en cada especie que hemos encontrado. Durante la temporada reproductiva, los dos miembros de la pareja se turnan para alimentarse, y alimentar a sus pichones varias veces al día. Hemos aprendido que los viajes pueden variar mucho entre años, e incluso dentro de una misma temporada. Cuando los viajes son muy largos o lejanos, la supervivencia de los pichones se pone en riesgo. Los adultos que se quedan cuidando a sus huevos y pichones pueden llegar a inquietarse tanto por el hambre que simplemente abandonan a sus nidos. Y los pichones pueden ser rápidamente atacados por depredadores locales, como gaviotas, gallinazos y roedores. Hoy las aves marinas tienen que competir por su alimento con otros predadores y con embarcaciones equipadas con tecnología para encontrar cardúmenes, pesca artesanal e industrial. Además, en un país como el Perú, que es fuertemente afectado por fenómenos del niño, las aves pueden sufrir reducciones inesperadas de sus presas. Si le sumamos la incertidumbre de los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de alimento en el mar, ¿no te parece que nuestras aves tienen grandes retos para poder alimentar a sus pichones? Entendemos el gran esfuerzo que hacen las aves para obtener su alimento. Con esta información esperamos Considerar una ampliación del área de protección marina para los 33 sitios de la Reserva Nacional Sistema Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Implementar mayores medidas de protección en los sitios de alimentación. Incluir a las aves marinas en la estimación de cuotas pesqueras. Fomentar un consumo responsable de nuestros recursos marinos. Consume la pesca del día. Respetemos las vedas. Respetemos las vedas. Respetemos las vedas.